hoy en día todos hemos escuchado este gran debate de quién son los hijos y podemos llegar y pensar que bueno los hijos son míos no para eso les he tenido yo bueno tú has tenido los hijos has tomado esa decisión pero los hijos no son de tu propiedad los hijos son personitas que se van a tener que realizar por ellos mismos que tú vas a ser su principal fuente de aprendizaje eres su principal modelo pero cuál es tu objetivo como padre o como madre conseguir que ese niño o que esa niña sea la mejor versión de sí mismo o de sí misma y para eso va a ser fundamental poner el foco en que en lo que nuestro hijo nuestra hija necesita porque en ocasiones en lugar de pensar cuál es lo mejor para ellos sin quererlo estamos pensando cuál es lo que nos viene mejor a nosotros que vemos hoy en día muchos padres y muchas madres que en lugar de realizarse a través de ellos mismos se están realizando a través de sus hijos y esto es muy peligroso porque cada uno se tiene que realizar como persona vamos a intentar hacerlo bien no lo mejor posible porque todos queremos para nuestros hijos lo mejor pero dándoles esa seguridad dándoles esa independencia fomentando que cada vez sean más ellos los que tomen las decisiones nosotros les enseñaremos haciendo viendo los puntos fuertes de cada una de las decisiones los puntos débiles porque lo que queremos es que sean autónomos que sean seguros no que en todo momento lo único que vayan a hacer es la vida que nosotros tenemos programados para ellos el comunidad o el ácido publicado por los puestos no tienen conocimiento de los dólares que se han la oído en los grupos o la comunidad o cuatro opa no que se han dejan de oscargado de salir a types de el sistema o la comunidad o el ácido publicado de salir a través de los 아니os de la comunidad o el ácido publicado Gracias por ver el video.